Gracias, Presidente. Y ahí está un video para eso. Les ofreció 600 dólares de pensión y hasta 10 mil dólares de indemnización. Ahí está un video. Incluso firmaron un acta protocolizada para eso. Ahí está el video. Para desmentir muchas cosas que aquí se dicen, dar un dato cierto. Allá en aquel momento había un poco más de 71 mil miembros registrados debidamente en el Instituto. Perdón, en la Comisión Administradora de los Beneficios para los Veteranos y Combatientes. Eso en el 2019 subió a un poco más de 112 mil, que son los que actualmente tiene. De esos, 36 mil son del FMLN y 76 mil de las Fuerzas Armadas. Ahí hay de todo, tal y como lo dijo un diputado, ahí metieron gente que no tenía nada que ver. Pero bueno, así están las cosas. De la Junta Directiva, incluso de los 8 que hay que representan al sector de Veteranos y Combatientes, de los 4 del FMLN, hace como un mes anduvieron con la bulla, promovida desde el gobierno, de que esos 4 del FMLN eran ilegales porque el proceso electoral había sido una burla y había que quitarlos. Anduvieron con eso. No les funcionó. ¿Por qué quiero decir esto, presidente? Porque muchas de las cosas que aquí se han dicho han sido manipulación para justificar eso de que se les está atacando al gobierno y desgastándolo. El gobierno del FMLN le dejó 52 millones debidamente respaldado. Lo bajaron a 32, subieron a 100 la pensión, sin subirle un 5 más al presupuesto. La Junta Directiva, en noviembre del año pasado, mandó un presupuesto especial de más o menos 120 millones, de los cuales solo le dieron 32, los hicieron a un lado. Ahora van a decir que no tienen recursos. Hombre, miren, eso es una gran mentira. Eso es una gran, para ponérselo suave, una gran falacia. ¿De acuerdo? No es cierto. Ellos están jugando con ese sector porque le quieren ocupar de cara al 2021, otra vez, como clientelismo político. Eso quería acentuar, presidente, y decir el FMLN, estamos. Somos los que construimos todo este esfuerzo por las y los veteranos. Somos los que le dimos el primer presupuesto de 2 millones y lo subimos hasta 52. Eso es un hecho duro que está y que lo hizo el FMLN. Gracias, presidente.